¿Qué tal? ¿Cómo andas? Seguro que estás buscando por ahí qué son las sustancias, qué son las toxinas y qué efectos producen, etc. Pues yo quiero explicarte en este vídeo qué son las toxinas, de dónde vienen y qué tipos hay. Las sustancias tóxicas son todo lo contrario a los nutrientes. Los nutrientes son cosas que el cuerpo usa para su propio beneficio, para el mantenimiento de las funciones biológicas. Las sustancias tóxicas son elementos que el cuerpo no quiere para absolutamente nada. Para nada. Las sustancias tóxicas generan efectos diversos y a la vez el cuerpo desea eliminarlas con la mayor prontitud posible. ¿Eso qué ocurre? Que lo que está haciendo es debilitar la energía de nuestro cuerpo, porque el cuerpo va a tener que emplear mucha energía en eliminar esas sustancias tóxicas. Pero bueno, voy a ir al grano. ¿Qué son las sustancias tóxicas? Las sustancias tóxicas son elementos que el cuerpo no quiere para absolutamente nada y que desgastan al cuerpo. Desgastan la energía vital del cuerpo y eso afecta a nuestra salud. Las sustancias tóxicas pueden venir de diferentes sitios. Las sustancias tóxicas vienen de nuestro interior y del exterior. Del exterior pueden venir del ambiente y de nuestro interior que nuestro cuerpo lo genera. ¿Cómo genera esas sustancias tóxicas al propio cuerpo? Pues lo genera de la siguiente manera. Por ejemplo, una situación muy estresante. Que nuestro cuerpo genera mucha adrenalina. Que nos persigue un tigre. Que nos persigue un tigre. Y nuestro cuerpo genera una adrenalina brutal. Ahí se han generado sustancias tóxicas que han sido necesarias para la supervivencia de ese acontecimiento. El cuerpo después esa sustancia la reconoce con mucha facilidad y las va a eliminar. Los productos de desecho que se hayan generado el cuerpo las va a eliminar. O mismo en el metabolismo. Cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, mucha actividad física. Uno de los productos del metabolismo de la glucosa es el ácido láctico. Pues eso el cuerpo lo reconoce igualmente. Y el cuerpo lo va a desechar con una gran facilidad. Eso lo tenemos claro. No hay ningún problema. Después tenemos las de fuentes externas. Fuentes externas, por ejemplo, tampoco tienen por qué ser malas. Por ejemplo, nuestro cuerpo reconoce tranquilamente la polución. Pero la polución, el polvo. Nosotros vamos corriendo por un camino de tierra y levantamos polvo. O respiramos polvo. Pasa un coche para el lado nuestro. Los humos del coche no son naturales. Pero el humo que pueda levantar sus ruedas sí. Ese polvillo, eso es natural. Ese cuerpo lo reconoce. El polen. El polen es natural. El cuerpo debería reconocerlo y no tiene una reacción que muchas veces tiene de alergia. Pero bueno, eso es otro tema. El tema es que en el ambiente hay sustancias tóxicas, naturales, que el cuerpo reconoce y maneja con facilidad. No le produce problemas. Eso también lo tenemos en cuenta. Las sustancias tóxicas de manera externa, naturales. Bien. Después tenemos otras sustancias tóxicas de procedencia externa que no son naturales, que son artificiales. Esas son las peligrosas. Esas son las realmente dañinas. Todo lo que esté creado en un laboratorio de manera artificial, los medicamentos artificiales. Las pinturas que sueltan esos vapores tóxicos, esos gases tóxicos, partículas que haya en el aire que sean tóxicas para nuestro cuerpo. Por ejemplo, metales pesados que se usan en laboratorio. Todo lo que sea artificial y no pertenezca a la naturaleza, que lo haya creado el ser humano de manera artificial, eso son sustancias tóxicas que dependiendo de cuál sustancia exactamente sea, va a producir mucha enervación, mucho gasto de la energía vital de nuestro cuerpo y la está agotando cuando se podrían realizar otras funciones. Eso sería muy inteligente en un plan de salud. Entonces, muy importante tener en cuenta eso, que hay sustancias tóxicas y sustancias tóxicas. Y las peores son las sustancias tóxicas artificiales. Y después hay muchas de esas sustancias tóxicas artificiales que el cuerpo no es capaz de eliminar y que se acumulan en nuestro cuerpo. En diferentes partes de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo dice, bueno, esto no podemos hacer nada, no podemos eliminarlo. Cuesta mucho trabajo. Entonces, vamos a aparcarlo en diferentes rinconcitos de nuestro cuerpo. Y nuestras células van a estar bañadas en un líquido lleno de esas tóxicas que no quiere. Entonces, en el momento en que el cuerpo llegue a un punto, entre comillas, de saturación de ese medio acuoso, donde se bañan las células que están llenas de tóxicas, se van a desarrollar muchas enfermedades. Las tóxicas artificiales son la principal causa de enfermedades del ser humano. El ser humano y de cualquier cosa en el planeta. Con esto os pongo también un ejemplo para que lo veáis súper claro. Imaginaros un lago. En ese lago hay peces. Hay vida. Mucha vida. Hay elementos tóxicos, hay nutrientes, hay de todo, pero esos elementos tóxicos son naturales. Y ahí se desarrolla la vida. ¿Dónde no se desarrolla la vida? En un lago donde las sustancias tóxicas que más hay, llegan a un punto de contaminación donde no se puede desarrollar la vida. Y esas sustancias tóxicas son artificiales. Hay envoltorios de plástico, de haber comprado cualquier producto en el supermercado. Hay neumáticos de coche tirados en el fondo del lago. Eso se va degradando y se va transformando en un millón de partículas pequeñas de ese material que está ahí tirado en el lago. Con el plástico ocurre exactamente lo mismo, un millón de partículas. ¿Qué más podemos añadir? Bueno, que hayan llevado barcas de recreo y hayan usado gasolina, se les haya derramado la gasolina en el lago. El plástico, mismo de la polución, con la lluvia, que haya caído esa lluvia ácida y haya llenado el lago de agua muy tóxica. Y ahí vamos acumulando tóxico, 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 todos artificiales. Va a llegar un punto en que el lago no va a tener vida porque los peces se van a morir. Van a tener tal cantidad de tóxicos dentro de su cuerpo que se mueren. El principal enemigo del ser humano son los tóxicos artificiales. Por eso quería explicarte en este vídeo, ya que has empezado a indagar tanto en el tema de salud y quieres llegar a mejorar tu salud muchísimo, a ser cada vez más bello, porque la belleza depende de esto. Ya lo explico en otro vídeo. Pero que sepas eso, que el mayor enemigo que tienes son las toxinas artificiales. Y las toxinas artificiales vienen de fuera, las que son artificiales son el mayor enemigo y las que vienen de dentro y las que son naturales, de manera externa, natural, interna y externa, son las que menos problemas nos producen. Habría que tenerlas en cuenta también, ojo, depende de las condiciones. Pero que sepas eso. No quieras sustancias tóxicas artificiales en tu vida, en tu cuerpo.